Miren, esto dice así, estos son los aspirantes que van a contender el interno de Morena por la candidatura para la presidencia municipal de Morelia. Y voy a leer la lista, aquí está bien en pantalla. Epifanio Garibay, no sé si es el papá o el hijo, porque el hijo igual como el papá se metió ahí a vivir del erario y de la política, espero que no sea el papá o Epifanio porque, pues, híjole, qué pena. Juan Carlos Barragán Vélez, ya platicamos con él, de experiencia. Luis Navarro García, también de muchísima experiencia. Don Leónides Luviano Frutis, me sorprende verlo en Morena y como candidato, porque yo no lo ubico en ningún tipo de experiencia, don Leónides, yo lo ubico en otra cuestión, completamente diferente. Humberto Arronis Reyes, el jarocho. Humberto Arronis, ¿es en serio que otra vez, después del osote y del mal gobierno que hizo, quiere otra vez aquí en Morelia? Mario Alberto Sánchez Martínez, ¿quién es Mario Alberto Sánchez Martínez? Pues en su casa lo conocen, Dios del cielo. Ahora, esto me parece completamente ridículo y usted va a ver qué dice, sobre todo los viejos, y lo digo con respecto a la gente de la tercera edad, los adultos mayores. Entonces, Alfonso Solorzo Nofraga, Alfonso, o sea, no se conformó solamente con hacer el ridículo en el PRD, acompañado siempre de Cristóbal, vivió a la sombra de Cristóbal, se acompañó de Cristóbal Arias, pues aparece en la lista, Padre Bendito, Annalilia Guillén, Híjole, ¿qué le digo? La profesora Annalilia Guillén y Paula Hurtado, en su casa, en su cuadra, en su mesa, la conocen, quién sabe quiénes son estos, pero sí me llama mucho la atención. Pues de esta lista saldrá el que represente a Morena, aquí por la ciudad de Morelia.